Quiero hacer entrega de ciertos memorandos que los voy a leer porque me interesa que tienen. Solicito el pronunciamiento jurídico con relación a la concesión del servicio aparcadero municipal de la finza mora en el que, según licitación del 29 de septiembre del 2017, concesión del servicio aparcadero municipal de la finza mora mediante aprobación de acta de evaluación por la comisión determinada que revisó, calificó y propuso al consejo que la oferta cumplía con los antecedentes técnicos, administrativos, aparcaderos y historias nacionales limitadas y en la cual hay las bases administrativas en documentos de posibles estratificaciones de través si se comprobó que cualquiera de estos antecedentes presentados por el proponente con o corresponde a la realidad o se encuentran alterados en la página 7, sería uno de los antecedentes. En presentación por parte de los antecedentes técnicos de la empresa, aparcaderos y historias nacionales necesitan contratos por la municipalidad de Los Pejos y San Joaquín. Envío un oficio al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y después del subsecretario de Transporte me indica que ambas comunes de Los Pejos y San Joaquín caen en una irregularidad ya que no es su comuna donde envían los vehículos y cuentas con una autorización que no realiza que no es realizarlo en la comuna de San Bernardo. Además, adjunto fotografías y solicito el procedimiento político, las acciones de la adjudicación, elementos para terminar con la constatación de los servicios adjudicados y aprobados y cobró boletas. Adjunto el decreto de adjudicación por parte de la alcaldesa, adjunto actas de clausura por parte de la municipalidad de San Bernardo, adjunto fotografías de lúa con lobo municipal, adjunto parte de carabineros enviando al aparcadero de San Bernardo, el cual no tiene patente y tiene clausura, que es un aparcadero no municipal, sino que es un aparcadero privado. El servicio, ya que usted lo está citando en acta, para responderle solamente también en acta dos o tres cosas. Primero, efectivamente, el contrato no está firmado por parte del municipio, como primera situación. Como segunda situación, hay un sumario administrativo respecto a este tema en particular. Y los antecedentes que usted, como presidente de un último punto, me está señalando, van a ser incorporados no solamente en respuesta a usted, sino que también al sumario administrativo que lleva en la dirección jurídica. Muchas gracias, director. Y también solicito un procedimiento jurídico en cuanto al incumplimiento de la base administrativa y técnicas del servicio de atención de médicos a homicidios. En la base administrativa está una evaluación factor 4, conductores en un 15%, bases técnicas punto 4, 4.1, recursos humanos, profesionales, un técnico, además de un contentor para 10 vehículos. 4.2.3, recursos físicos, materiales, se requieren ya vehículos mínimos, tipo camineta 4x4, dice. Y médicos cirujanos que hayan rendido y aprobado el examen único nacional de conocimiento de medicina. ¿Las solicitudes que he pedido? Bueno, aquí en el 7 de la base técnica, dos unidades tributarias por cada día que el contratista no cumpla con la cantidad que haya comprometido. Factor que hace incidentes puede cumplir todos los solicitados en base en términos de otro proponente. Se solicita mediante memorándum de la dirección de salud donde se han enviado solo médicos y paramédicos. Se requiere envío de patentes y modelos de los vehículos. Los actuales médicos y paramédicos no son ninguno de los que lo oferente por uso, ya que el requisito fundamental es una compra. Según base técnica, se ha apuntado una comunicación entregada por la dirección de salud, en la cual se envían distintos nombres de los médicos, cual el proponente puso en solicitación. Y no sabrón si tienen una compra. Además, se señala también en las bases y en las consultas que son 10 vehículos. En ninguna parte dicen que son 7 y las consultas son parte del contrato y de las bases. Además, también se señala que son vehículos tipo camioneta 4x4 diésel, lo cual en estos momentos no son. Y en las consultas tampoco se solicita el cambio del vehículo. Así que quiero un procedimiento curido en relación al incertimiento. Y además, a la denuncia que voy a hacer llegar, por parte de los vecinos, cual los médicos no tienen ningún tipo de medicamento, en la cual también se señalan en el 4.2, recursos materialísticos y farmacológicos. Carlos, ¿algo que decir? Es solamente, no estoy, recién me estaba usted poniendo antecedentes, no está en la lista de la dirección jurídica ni de este director. Por lo tanto, lo antecedente tengo primero que analizarlo para efectuar el inconocimiento jurídico como corresponde al derecho. Con relación al medio de homicidio, no estoy intentando bajar el efecto medio de homicidio, sino que mejorar las condiciones en las que se estableció el contrato. Porque allí se está cancelando una factura en la cual se señalan condiciones y acciones y elementos que se solicitaron.